¿Cuánto es el presupuesto que los nicaragüenses deben tener en cuenta al morir un familiar por COVID-19? Tenemos todos los detalles con Willy Narváez. La jornada empieza a las 8 de la mañana en uno de los tantos talleres de funeraria que existen en Managua. Aquí trabajan contrarreloj para poder cumplir con la demanda diaria de ataúdes de la población nicaragüense, la cual ha aumentado con la llegada de la pandemia a Nicaragua. El 15 de junio oficialmente en el país había 55 fallecidos por COVID-19, pero día y noche desfilan los entierros exprés por todo el país. Si no son víctimas de la pandemia, ¿a qué se le puede atribuir tantas muertes en Nicaragua? Si aquí hubiera un huracán y hubiera inundaciones de que se muere la gente, se va a morir ahogada. Si aquí vos tenés una erupción volcánica y cae heladas y todo, de que va a morir la gente. Si estás en una pandemia, si estás en una epidemia en este país y el COVID-19 ya es una realidad, ¿de que te vas a morir de COVID-19? Ah, ¿que te puedas equivocar? Sí, te puedes equivocar, a lo mejor no es COVID, pero la mayoría sí son COVID-19. La pandemia aumentó el ritmo de trabajo en la funeraria Monte de los Olivos. Antes nosotros atendíamos de dos a tres servicios por día, hoy podemos atender hasta diez servicios en un solo día. En los servicios funerarios, como es ataúd, traslado directo al cementerio, también ha habido mayor demanda. Esto ha permitido y ha habido la necesidad de nosotros estoquearnos más inventarios para poder cubrir esa demanda. Gracias a Dios, hasta el momento, con los compromisos que tenemos con los clientes, hemos cumplido hasta el día de hoy. En Nicaragua el coronavirus ha arrebatado la vida de religiosos, personal médico, deportistas, periodistas, comerciantes, es decir, de todos los extractos sociales. También la pandemia ha representado una oportunidad de ingreso para desempleados. En los alrededores del cementerio general se mantienen sepultureros en busca de clientes. Tienen temor de hablar públicamente. ¿Cómo andamos? En la vida se tiene que pensar en un presupuesto hasta para morir. Que la gente quede endeudada, queda sin su familiar, queda afectado emocionalmente y con presiones enormes de pagar las deudas adquiridas. Muchas veces han tenido que recurrir a familiares en el exterior que han asumido las deudas y gracias a Dios, pues, que los nicaragüenses tenemos un gran corazón y así hemos podido compartir con la solidaridad que merecen. De regreso al taller de la funeraria capitalina que mencionamos, sus propietarios tienen temor de brindar declaraciones. Esta abastece de ataúdes a varias funerarias capitalinas. Uno de los encargados admitió que la materia prima ha subido de precio con la pandemia. Aquí los ataúdes más económicos se cotizan desde los 280 dólares, equivalentes a 9.520 córdobas, hasta los 1.000 dólares, 34.000 en moneda nacional. La pandemia llevó la necesidad de utilizar trajes especiales durante los sepelios. Aproximadamente un equipo de seguridad puede costar entre 30 y 50 dólares, ¿verdad?, por persona. Generalmente son dos personas, hasta tres personas que se pueden atender, que pueden, dos colaboradores nuestros pueden atender un servicio funerario. Obviamente todo esto incrementa los costos. El gobierno supo que la muerte abundaría en Nicaragua con la llegada de la pandemia. A través de la alcaldía de Managua se destinaron 12 millones de córdobas para la compra de ataúdes, programa que tiene la comuna para ayudar a familias de escasos recursos económicos y que atraviesan esas emergencias. Pero que el año pasado destinaron apenas 3.5 millones de córdobas, es decir que el presupuesto del 2020 se cuatriplicó. El 18 de marzo se reportó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Un mes antes la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, inauguraba con bombos y platillos el cementerio Caminos del Cielo. En menos de seis meses de estar operando, así se encuentra. En Ciudad Sandino, municipio de la capital, esta semana tenía que estar listo un nuevo cementerio. En los campos santos públicos y privados se trabaja arduamente, pero no todos los fallecidos por COVID-19 en el país o por otras causas están siendo sepultados de manera inmediata. El estilista Ocial Herrera fue la primera víctima que cobró el coronavirus en Nicaragua. Sus familiares aún conservan sus cenizas para cuando pase la pandemia rendirle un último adiós como solía ser antes. Es decir, con todos los honores. Los servicios que han sido de cremación se han incrementado también. Y el precio aproximadamente anda entre 800 dólares más impuestos hasta 1.130 dólares más IVA. El Ministerio de Salud proyectaba 813 personas fallecidas por coronavirus en seis meses en Nicaragua. No obstante, el Observatorio Ciudadano contabiliza hasta la fecha 1.398 en un país donde la pareja gobernante guarda estrictamente cuarentena, pero se la niega a los nicaragüenses.